Un medio de 210. Primero baja la fracción un medio, D siempre baja como multiplicación y ahora el 210. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar con el de abajo. Y de arriba conviene elegir al 210 porque esta es una división exacta. 210 entre 2, 105. Quedaría 1 por todo esto que es 105. 1 por 105 es 105. Así que esta es la respuesta final.